Música Esto empieza así, llama entre todos y dice Música Yo me quedo acá, yo me quedo acá Tardamos años más en encontrar un lugar Música Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá Hola Flor, hola Chum Yo me quedo acá, yo me quedo acá Queremos venir a buscar Abre esa familia Música 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 Vamos Colombo, vamos Canadá Música 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 ¡Una vez! ¡Que nos vengan a buscar! De novedades y de gente que se acerca Hoy van a estar la gente de Agapornis Hoy va a estar nuestro querido Leo García Hoy va a haber un estreno absoluto Que va a ser el adelanto de lo que es el dueto Entre Ráfaga y Alejandro Lerner Cantando la primera versión cumbia de Volver a Empezar Que salió extraordinario Y al final, al final de todo Estreno mundial de una canción que acabo Acabo hoy de terminar de componer Muy bien Vamos a cantar esta canción Porque me voy a sacar los lentes Ahora sí, estamos en vivo Hola Elide, hola Laurita Poggi Hola Cande, hola Martín, Elizabeth Y de este lado me tendría que poner los lentes Bueno, lo voy a hacer igual Un poco menos de glamour Pero Pri Bauer, Gustavo Vicente Para Mónica, Cuando te hago el amor Cuando te hago el amor Siento que me voy al cielo Disfrutando en cada vuelo Y hasta creo que Puedo saludarlo a Dios Cuando te hago el amor Me parece que comprendo Lo que digo y lo que siento Pero hay algo mejor Que es que tengo tu amor Dentro de mi corazón Hola María Eugenia Como un ateo de Navidad No sé por dónde buscarte No sé a quien tenga que preguntar Ni por dónde te escapaste Por mi de ti, mi amor Y quiero que recibas Este sueño mío Para poder despertar Por amor Yo quiero verte Regresar Que lindo Aymara de la Plata, mucha gente amiga La Patri con el Mario Adriman también La María García Ibáñez Maricel Eglia No me digas La familia de Pablo Eglia, de Los Ángeles Capaz que está Vicky, con la familia De la Mariana Porugio Vamos a hacer canciones de amor, señores, hoy Hoy, domingo romántico Con estreno mundial De canción absolutamente novedosa Ya registrada, por supuesto Y esto para los románticos Díganme si se escucha bien, si se escucha bajito Vamos a cantarlo todos juntos Ahí toca la media, ahora sí le gusta Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo Es temildad Es sentir Amarte así Amarte así Amarte así Así Hasta morir Hasta en el fondo de mi alma Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Y amarte así Y amarte así Y amarte así Para Sergio, que llegues bien a la luz Gracias por todo lo que nos diste, gracias por tanto amor Se escucha increíble La luz en el que lo miro Para ver Largos puentes Todos Entre el hoy hasta el ayer Varias fotos viejas De una vaga sensación De antigua felicidad Adónde ser Busco magia o busco libertad Magia en el silencio Libertad en la soledad Con muchas palabras Es más fácil disfrazar Lo que uno siente Miedo a la verdad Miedo a la muerte Par�í No Es más fácil Luz y sombra Al mismo atardecer Viejas fantasías Fruto de la inmadurez Voces que se han ido Bajo una misma canción Solo la emoción Nos mantiene Vimos Bueno, espero que les haya gustado. ¿Quién tenemos que nos está esperando? Franco Massini de Agapurnis Franco Massini ¿Pero quién está primero? Acá en la lista Me acaba de decir Está Juan Pérsico A ver Juan si te encuentro por acá Qué difícil se me hace Esta es la parte más difícil de todas A ver Juan, mandame un mensajito Así ya Ya te Engancho Tiene que decir Arroba Agapurnis GP Así me cuentan qué están haciendo Y seguimos Comunicadísimos A ver Si te veo A ver Agapurnis Mandame un Un saludo Y si no Si no lo pesco Lo pesco a A Franco Hola A ver si alguno del equipo me ayuda A que alguien me mande alguno de los mensajitos Franco o Agapurnis Mandame un mensaje Así ya los veo A ver si los tengo por acá Juan Pérsico ¿Lo encontré a Juan? Vamos Juan si apareces Conectando Ahí apareció Juan Pérsico Que campeón Ahí está ¿Me escuchás bien Juan? Impecable ¿Vos a mí? Perfecto Perfecto Mirá Ahí te estoy Te estoy transmitiendo En vivo Directo Desde Instagram Y Facebook Al mismo tiempo ¿Cómo andás? Sí, completo Impecable Muy bien Acá Corenceñando un poco ¿Vos? Contame Cómo la llevas En contarle a la gente Cómo la estás llevando Por suerte bien Le encontré Dentro de algo inevitable Que es para todos Le encontré El activo Que es Bueno Con respecto a la banda Estamos grabando Canciones Y trabajando Buscamos la manera digital Para trabajar cada uno Desde sus casas Así que Se armó Se armó un equipo De esa manera Y Con respecto A lo de uno Yo estoy Por recibirme de arquitecto Así que también estoy estudiando En paralelo Las materias Que me habían quedado Dando vueltas Y aprovechando Para eso Para estar capaz Replanteando varias cosas Pero organizando ¿Con quién estás? ¿Con quién la estás pasando? Con mi novia Pero ella tiene La mamá recién operada Así que en este momento Se fue a Asistir a la madre Pero va y viene Con esa situación Contame Juan ¿Y están haciendo Están haciendo grabaciones Con algún sistema virtual Alguna aplicación? ¿O se están mandando Los files Y después Ustedes los sincronizan? Y Hacemos primero Las famosas Teleconferencias digitales Que se están usando Un montón ahora ¿Con quién la estás? ¿Con Zoom? Con Zoom, claro Y si no también La misma llamada De WhatsApp Después Lo que Con la cuestión técnica Sí, se mandan quizás Desde el estudio Graban algunas Algunas pistas Y se mandan Y Mary graba Le compramos Como un sistemita Compramos Entre todos Un sistemita Para que grabe Rápido y fácil Desde su casa Así que ella No sale de ahí No salió para nada Y desde ahí graba Y nos manda Las pistas A nosotros Así que Lo vamos confeccionando De esa manera ¿Tenés algo Para mostrar? Algo que tengas ganas De cantar O algo? Meli Va a estar Meli Por acá Que está acá en el vivo Que tiene para mostrar El tema nuevo El tema nuevo Que canta ella ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adicta Wow Adicta Así que Y viene con pasito Y viene con un pasito De baile Pasito de baile Y el tema Así que ahí está Ella por acá Metida Así que ahí va Va a aparecer Para justamente Mostrártelo ¿Y lo vamos a estrenar Con pasito y todo? Con pasito y todo Vos contabas recién Que también Está de estreno ¿O no? Yo voy a estrenar Ahora cuando termine En media hora Estreno una canción Que se llama Un día Que todavía está Viste cuando las canciones Todavía están sin aceitar Que todavía La estás hablando Pero yo soy así De ansioso Y cuando escribo algo Enseguida Lo quiero compartir Con la gente Ya se lo mandé A mi familia A mis amigos Y bueno Hoy también quiero compartirlo Con toda la familia De gente del mundo Que nos está acompañando De Tierra del Fuego De Chile De Ecuador De México De todos lados Así que ¿Cuál es el El Instagram de Meli? Así ya le engancho Melchorles Ahí yo ya le aviso Que se meta Y en este momento Ya está ahí Mandando la solicitud Dale Ok, perfecto Ahí me saludan De Santa Fe Bueno, vamos a tratar De pescarla Gracias Juancito querido Les deseo Saludos Que en poco tiempo Podamos estar todos Arriba del escenario Quédense en su casa Por ahora Es un gran sacrificio Para todos Pero la verdad Que lo mejor Que podemos hacer Para que baje la curva Y el virus Se termine Muriendo Y que no vuelva Nunca más Pero mientras tanto Es un sacrificio Muy grande En este En este universo Nuestro De músicos De música De gente que labura Hay gente que la está Pasando muy mal ¿Viste? Hay algunos que podemos Estar un poco mejor Con la heladera Medianamente llena Pero hay gente Que la está pasando Muy mal Porque viven del vivo Y no estamos pudiendo Ni tocar Ni cobrar Así que Por lo menos Un poquito de conciencia No solo para El rubro de la música Pero para Para todos los trabajadores Que en este momento La están pasando Más o menos mal O bastante mal Lo que podamos hacer Para ayudar Siempre bienvenido ¿Ok? Bueno la voy a buscar A Meli Mando un abrazo enorme Gracias Dale Un beso Otro para vos Chao A ver ¿Dónde está Meli? A ver si la encontramos ¿Cómo es el Mail de Meli? A ver Meli Si apareces A ver Alguien del equipo Que le escriba Marcella Que nos diga Cuál es el mail O el Instagram De Meli Así la La traemos Acá al escenario A ver No sé qué hice Hice alguna cagada No, esta vez Ok Melchores A ver Meli Si te veo Acá está Ahí Le pifí por uno Ahí está Transmitir con Melchores A ver A ver si es verdad Esperando a Melchores Esto se está Transmitiendo Por dos teléfonos Hola Meli Acá estoy Hola Ale Qué gusto ¿Cómo andás? Bien Muchas gracias Por invitarme Y muchas gracias Por lo que haces También Bueno Está súper producida Para el Instagram Y para el Facebook No, es que justo Tenía que hacer una foto Para una rifa solidaria Que estoy haciendo De paso te tiro el chivo Porque yo ayudo A muchos refugios De animales Así que Junté un montón de marcas Y estoy haciendo Así por hacer la foto Y bueno Me produjo Me produjo Un poquito De paso Para salir acá En el vivo Y de paso Después hago la foto Bueno ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la estás pasando? Bien Estoy acá Con mis dos bebés Mis dos bebés Perrijos Como les digo yo Y bueno Nada Tirando Ahí escuché un poquito Lo que estaba diciendo Juan Estamos grabando temas nuevos Se vienen Re lindos También estamos contentos El jueves salió Adicta al tema nuevo Pero bueno Me estoy conectando mucho Con mi parte creativa Empecé a escribir Cosas que yo no había hecho nunca Así que nada Capaz pinta Empecé a grabar canciones yo ¿Qué sé yo? Y claro Esta cuarentena Te hace pensar A ver ¿Qué puedo hacer Para sentir Que no estoy perdiendo tiempo? ¿En qué puedo crecer? ¿En qué puedo aprender En esta oportunidad Que quizás no se va a volver A dar Gracias a Dios Espero que no se vuelva A dar Y cuando querrás Aprender algo O hacer algo Sea por Por una Una decisión Absolutamente libre No, por eso Es lo que yo siempre digo O sea Gracias a Dios Yo lo digo Desde la comodidad De mi casa Con la posibilidad De tener una heladera Con comida Entonces desde ese lado Viste Tengo la posibilidad De conectarme Con otro lado Sé que hay gente Que la está pasando muy mal Y esto para ellos Y esto para ellos Es tremendo Entonces por eso Desde nuestro lado Por ahí Tratar de comunicarles Un poquito de alegría ¿No? Yo también hago Además de la música Hago vivos de entrenamiento Como para que también Como para que también Se muevan un poco Y traten de estar Un poco más activos ¿No? Así que Sí Es jodido Es jodido Pero bueno Estamos todos en la misma Entonces es como que Todo el planeta Estamos en la misma Todo el planeta Es la primera situación Porque una guerra A veces es entre Dos, tres, cuatro países Un continente Es una guerra Contra un enemigo invisible Este Y la estamos peleando Entre todos Todo el mundo Al mismo tiempo Tratando de encontrar Una vacuna Un tratamiento Una solución ¿Y extrañas el escenario? ¿Lo estás extrañando? Extraño muchísimo Justo hoy estaba viendo El recital De Tini en vivo En el Movistar Arena Y decía Ay qué ganas De estar arriba Del escenario por favor Y aparte salió El tema nuevo El jueves Y yo me lo pongo Acá en casa Y bailo Pero tipo Quiero estar arriba Meneando ahí Que toda la gente Estén meneando conmigo ¿Tenés ganas de pasarlo? ¿Querés mostrarlo? ¿Podés mostrarlo? Dale Les voy a Les voy a mostrar Un pedacito Y te voy a enseñar Dale Vos no lo bailes Si no querés Si querés Obvio Te recontra invito Es un pedacito Recortito Que viene con Con bailecito Incluido Que está muy bueno Mi carrera Como baila Un programa Mirá Bueno Igual esto Lo puede bailar Todo el mundo Porque es Mirá Es muy fácil Yo te lo voy a bailar Desde acá A ver Por eso es un pedacito Qué divertido Va a ser Cuando lo podamos bailar Al aire libre ¿No? No Sí Aparte lo hicimos Junto al villano Johnny Que es un capo También la tiene muy clara En todo lo que es Canciones de De la noche De boliche Así que Yo creo que cuando Abra esto Pobre Al que ponga la casa Para el preboliche Claro Claro La pre Sí Va a estar tremendo Pero bueno Vamos a aguantarlo Y a seguir haciendo música Tenemos que hacer algo también Ya hemos hecho Agapornis Con Ale Pero Algún tema original Podríamos hacer Cuando quieran Ustedes grabaron Después de ti ¿No? Hicieron una versión cumbia Después de ti Exactamente Y este año Cumplimos 10 años Así que teníamos ganas De invitar A todos los artistas Que se sumaron Con nosotros Y que nos bancaron Para también Hacer algo Hacer algo copado La verdad Que felicidades 10 años No es poco Para una carrera Hoy día Hay carreras Que duran Un año Dos años Y desaparecen Así que Bueno Muchas felicidades Te felicito Por lo que estás haciendo Dale para adelante Espero que Vuelvan a ver Conciertos Donde no tengamos miedo Del que tenemos al lado En la canción Que voy a estrenar hoy Dice que algún día Volveremos a ser libres Para reír Y estornudar ¿Viste? Ah, qué lindo Claro Sin tener miedo Bueno Con todo Espero que Que salgamos adelante Con el menor costo De vidas posible Y con la mayor experiencia Espiritual Y de conciencia posible Para todas las humanidades 100% Y sigamos cantando Que la música Nos está salvando En este momento Realmente Sí, sí La verdad que Le podemos hacer un bien A mucha gente Que te está mirando Que le sacás una sonrisa Que lo distraes De su angustia diaria Así que bueno Gracias por acercarte Che a este Gracias, dale Estamos construyendo Que llama entre todos Gracias Un abrazo enorme Un beso Hasta la banda Gracias a todos Hasta luego Súper Hay saludos ¿Hay saludos? Ahora voy a descansar el dedo Este Mandá saludos Mandá saludos ¿A quién? A Melody Que se recibió De periodista En Los Ángeles Melody se recibió De periodista En Los Ángeles Infamia Ahí voy a dar vuelta Ahí está Qué lindo Bendiciones de Bolivia Un saludo De Melody Que se graduó De periodista En Los Ángeles Qué lindo Bueno Francisco Susana Acá está Nuestro querido Gustavo Silva Ahí haciendo saludos Está Kari Lerner Mary Simalando Está la gente De Claudia Otero de Jujuy Fede Firpo Roxana Bueno ¿Quién más tenemos ahí Para pescar? ¿Cómo le están pasando? Che, está lindo Volver a empezar Dicen Claudio Resnick Está viendo desde Miami El video Qué bien Claudito Abrazo enorme Este Desde Santiago del Estero La banda Santiago del Estero La ciudad de mis abuelos La casa de De la calle Avellaneda Todavía está ahí ¿Sabés? Me encantaría Que la podamos preservar Así que me gustaría Hablar con El excelentísimo Gobernador de Santiago Muy querido Gerardo Para que nos ayude A preservar la casa De mis abuelos De mi madre Donde yo iba En el verano Hacía un calor De cagarse Pero iba a visitar A mis abuelos Y la pasaba Increíble A ver ¿Quién tenemos? ¿Quién está por ahí? A ver si lo encontramos A Leo García O a Franco A ver Franco Massini O Leo García Si se acercan Está Martín Slavsky A ver A ver ¿Quién está por ahí? Siempre 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 meto el dedo Donde no corresponde Pero siempre Con respeto ¿No? Lindo poder Escucharte en vivo Bueno Hasta que me Aparezca Alguno de los amigos Leo García Te vi Te vi Transmitir con Leo García Cada vez estoy Más canchero Con esto Guarda conmigo Y acá A ver si me aparece Mi amigo Leo ¡Sí! Hola Y acá Entonces vamos a transmitir Como Tiempo Hola Leo Querido ¿Cómo estás maestro? Qué hermoso Qué hermoso Verte en vivo Estás por ahí Me encantó Lo que estás haciendo Muy entretenido Muy bueno Muy bueno Muy arriba Estás tirando una energía Hermosa Desde tu sitio Maravilloso Hermoso Me entretiene mucho Verte en vivo ¿Cómo andás? ¿Talento? Bien Mirá Ayer hice un concierto Online Por una Por una Por una Plataforma Y estuvo muy bueno La pasamos muy bien Costó muchísimo Viste que la parte técnica Es terrible Hay que aprender mucho Estamos en un momento Esto nos agarró De sopetón Entonces hacer shows online Hay que tener un soporte técnico Viste que todavía Tenemos que aprender De muchos errores Pero anoche Pude hacer la presentación De mi disco Mar Mi disco Bisagra Que me produjo Cerati Por un portal Por un grupo Y salió muy bien Nombra todo lo que quieras Acá anda y dan un mal Esto se Bueno Estiquetoy Es una plataforma Que te permite Poder hacer shows Con venta No es que yo estaba Queriendo vender la entrada Para ganar la plata En sí Pero es un poco Como para entrar Dentro del sistema Porque no sabemos Esto cuándo va a terminar Y creo que es la posibilidad También de nosotros Como estás haciendo vos Esta emisión ¿Me entendés? Con el ritmo Que se merece Un ritmo En un Instagram Live Viste Poniendo de onda Para arriba Entretenido Creo que Realmente lo tenés Muy claro Y ahí está El poder de un artista Que se amolda Todas las situaciones Y ese es el Grande sentido Mirá Lo vamos inventando El primer día Tenía Tres teléfonos Un iPad Terminé con una contractura Increíble Y tuve la suerte Que La gente Que me da El servicio De internet No me lo regalan También Pero Pero me pudo Aumentar la velocidad Del internet Viste La verdad Emiliano No quiero Aramar En un momento Le dije No me pueden mandar Más velocidad Yo la garpo Como sea Y de pronto Tuve un poco Y eso Si vos querés Transmitir Tenés que tratar De que el modem Transmita A mayor velocidad Posible Viste O estar con Una computadora Que tenga cable Que tengas ethernet Pero bueno Vamos aprendiendo Dejamos de ser Este Muchachos análogos Para convertirnos En viejitos piolas digitales Viste Ahí te Estás como Recalculando Tenés voz Baja Señal Apoyando O se fue Bueno Está con baja Está con baja A ver Vamos a ver Si lo reencuentro A mi querido Leo Súper talentoso Leo García Hicimos un concierto Que Que fue el cumpleaños De la ciudad De la plata Que fue espectacular Este Donde Leo Se lució Leo García Querido Artista Cantante Compositor A ver si lo engancho Otra vez Increíble Lo que hicimos Cuando Gustavo Silva Era el secretario De cultura De la plata Hicimos un concierto Para 130.000 Personas Y fue Increíble Estuvo La Sole Estuvo Lali Espósito Estuvo Juanse Estuvieron los Hit Estuvo Pedro Aznar Estuve yo Barrieto Fue increíble A ver si te veo Leo Aparecer de vuelta Bueno Puede suceder Hay alguien Que me saludo Desde México Que te vio Poniéndote El traje de buzo De los cenotes Ah Alguien que me vio En México Poniéndome El traje de buzo Aparece Leo Vamos Me salvaste De tener De contar Una anécdota Que Era un desastre A ver Leo ¿Tenés ganas De cantar? Vamos Leo Vamos Vamos Que llegamos ¿Tenés problemas De señal? Bueno Vamos a hacer Una cosa ¿Quién tenemos? ¿A Franco? Mientras tanto Leo Fijate Si podés Tener mejor Señal De internet Vamos a llamar A bien A Franco Massini Franquito Otro talentazo A ver si estás por ahí Gran actor También está Empezando su carrera Como artista A ver No apareció Todavía ¿Qué hago? ¿Me canto una canción? ¿Hasta que me digan Que apareció Franco? Qué difícil Esa la canción Que va ahora A ver si aparece Franco Massini Franco Massini Ah Ahí está Ahí está Sí No Pero justo Ahí ¿Lo viste? Sí Es increíble Ahora La cancha Que tengo Para pescar No me gusta El pescado Pero estoy aprendiendo Ahí viene Franco Massini Se acerca Avanza con la pelota Va a aparecer Sí ¿Qué haces Ale? ¿Qué haces Franquito? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Y acá estamos Inventando esto Para Para acompañarnos Para estar Entre todos Para Compartir esto Que Que nos está sucediendo Por primera vez En la vida Y estamos aprendiendo Y estamos contándonos Cómo la vamos llevando ¿Cómo la estás llevando vos? Bien 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 Ahí justo estaba viendo Los a Leo Que también le mando un abrazo Que me lo he encontrado Varias veces Hemos trabajado juntos Un campeón Y claro La señal es fatal Pero bueno Qué difícil Se me hace Bien Bien Estoy acá en mi casa Estoy haciendo la cuarentena Yo estaba en México A punto de empezar una serie Y nada Volví Porque no pudimos Con todo esto Obviamente Bueno En el caso de México También que es fatal Que allá está terrible Todo Por lo que Salieron todos Como si nada Y hay muchos contagiados Así que estoy Desde que arrancó Dos días antes de la cuarentena Ya estaba en Argentina Y bueno Me dejaron Con mitad de las cosas allá Pero Y pudiste volver ¿Pudiste volver bien? ¿Tuviste problemas Para volver al país? No 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 Justo Yo Yo volví justo antes De que empezaba Todo De la cancelación De los vuelos Y de los aeropuertos Así que llegué ¿Cómo la pasás? Un poco de todo Este momento Está bueno Para hacer cosas Por ahí Que nunca antes Tenía el tiempo Para hacerlas Como no sé Leer novelas Que me gustan Empezar todo ese proceso De composición Con tiempo Y escribir mis letras Y mis canciones Estudiar libretos Preparar personajes Yo estaba a punto De empezar uno Entonces Medio que me quedó Como Tengo que ir refrescándolo Todo el tiempo Porque Nada Viste Se va pasando el tiempo Y te vas olvidando Así que todo el tiempo Leo Releo los guiones Me anoto cosas Compongo Aprovecho para hacer Esas cosas Que está bueno Cuando uno Cuando uno no tiene tiempo Ahora aprovechar Para que la creatividad Empiece a A desarrollarse A volar Por esos lados Sí ¿Tenés una canción Que dice algo así Como extrañarte O algo así? Sí Dejar de extrañarte ¿Dejar de extrañarte? ¿Te animás a cantar Un pedazo? Dejar de extrañarte Sí Justo mirá Encontré Una cosa que se llama Guita Lele Que es como si fuese Un ukelele Pero O sea Tiene las cuerdas de guitarra Así que le voy a cantar Un pedacito Dejar de extrañarte Dale Creo que fue en un sueño reciente La última vez que te vi En esta historia intermitente Fue poco inteligente Dejarte ahí Quizás te suene adolescente Que no imagino a dónde ir Porque las noches y los viernes Traiciona el inconsciente Y Te quiero escribir Como nuestra canción Esa que te gustó Mientras te cantaba Y nos mirábamos los dos No encuentro explicación Para mi confusión No sé dejar de extrañarte Aunque me rompa en mil partes Tanto espacio me sobra Mis palabras se borran No sé cómo salir Quiero dejar de extrañarte Te suelto y vuelvo a encontrarte La libertad hoy me sobra Tu voz no se borra Pase lo que pase No sé dejar de extrañarte No sé dejar de extrañarte Aunque me rompa en mil partes Recuerda y me vuelvo a hundir Tanta quien quiere siempre pierde Y me tocó perder a mí Tanta desilusión Juro fue un error Habernos lastimado Y no confiar en el amor No confiar en el amor No sé dejar de extrañarte Aunque me rompa en mil partes Tanto espacio me sobra Mis palabras se borran No sé cómo salir Quiero dejar de extrañarte Te suelto y vuelvo a encontrarte La libertad hoy me sobra Tu voz no se borra Pase lo que pase No sé dejar de extrañarte No sé dejar de extrañarte Bien, wow, muy bien Yo quiero decir que era muy fanático De la canción que hiciste Para Cuéntame Cómo Pasó ¿Te la acordás? Que decía Los sueños de la gente Sí, qué buen tema Tratando Tratando de aprender Y ahora estoy Buscándote otra vez Lo único en la vida Que jamás olvidaré Porque aún viven dentro mío Son los sueños de la gente Temazo Qué lindo proyecto ese Cuéntame ¿Cómo fue que pasó? Realmente Una lástima Que después No hubo No hubo La energía Ni el capital Para seguirlo Porque Estaban increíbles Tu papel Increíble Todo Estuvo muy buena Muy bueno Una hermosa experiencia Contame Cómo mezclás Tu trabajo De actor Con esta vocación Que tenés De componer Y de cantar ¿Cómo haces? Ya estás haciendo Las dos cosas La parte de cantante Está en proceso Ya la alargaste ¿Cómo es? La parte de cantante Recién Acabo de arrancar Este que presenté recién Dejar de examen Es mi segundo tema Así que todavía Tengo mucho por delante Pero bueno La parte Viste De cantante Y de mi repertorio Y todo eso Es algo que me tomo Por ahí con más tiempo No me gusta sacar Viste Sacar por sacar Canciones Necesito como Todo el proceso De que Cuando escribo la canción Y todo Madure Bueno Que vos Eso lo Lo debes saber Pero no me siento Como apurado Viste En mi camino musical Como que acompañe Un poco A lo que hago Como actor Y bueno Nada Hago lo que me gusta Canto lo que Me nace Y un poco De eso se trata Vos sabés Que el timing Es un talento Porque a veces Hay gente Que tiene tantas ganas De triunfar Que lo hace más rápido De lo que Lo que he dado Y también hay que Acompañar Al tiempo Para que uno aprenda Para que cuando llegues El día que llegues Al escenario Seas un cantante De verdad No sea un juego Y que puedas Haber desarrollado Tu capacidad De expresar De interpretar Pero la verdad Que vos Sos súper dotado Tenés todo Sí Pero creo que Uno va aprendiendo Con la medida Que va pasando El tiempo Y también Creo que un poco Viste La composición Bueno Vos lo sabrás Y yo estoy Buscando todavía Viste Encontrándome Con ese mundo Así que me lo tomo Con calma Qué bueno Que lo ves así Bueno Y qué viene ahora Qué viene Cuando se levante La cuarentena ¿Qué es lo primero Que sale tuyo Franco Bueno Tengo muchas ganas De estrenar una canción Que escribí en cuarentena Ahora me falta grabarla Viste Que con todo esto En cuarentena No sé bien cómo hacer Porque Yo no tengo estudio acá Así que tengo que ver Cómo hago con el tema De la voz Pero ya la canción Está lista Me llevó Me llevó varios días Viste La letra Las melodías Y todo Y ya estoy contento Así que Creo que ni bien termine esto Lo primero que voy a hacer De sacar esta canción Y después Bueno Me tendría que volver Para México Si es que Vuelven los aviones En algún momento A empezar mi Mi serie Lógico Lógico Bueno Bueno Franquito ¿Querés estrenarla hoy O querés esperar Un poquito más? Espero un poquito más Veo que esto Lo hacen los domingos Así que por ahí Me subo otro domingo también Bueno Buscate a alguien Que tenga Pro Tools Que tenga La parte técnica Vos grabala Con un teléfono Con un click Que te manden a vos El click En estéreo Y de un canal Pones el click Del auricular Del otro Te grabá la voz Le mandás eso Un mensaje de vos O se lo mandás Por WeTramper Y después que la importen A Pro Tools Que la cuiden Que la mejoren Que le pongan Todo lo que hay que poner Y es una manera De empezar a trabajar A distancia ¿Viste? Pero Claro Y queda como a capela Porque claro La tendría que escuchar acá Y en el teléfono Se escucha como Que alguien te haga Una base Con un piano Con una guitarra Y que vos la puedas hacer Con el teléfono En auriculares Y con otro teléfono Grabar tu voz Y después le mandás la voz Voy a hacer eso Así ya puedo estrenar la canción Que imagino que ahora Vos vas a estrenar una Después de este vivo La ansiedad te mata Te digo yo Si me alejo Cinco minutos más Ya no me acuerdo Cómo era Porque la acabo De terminar Hace menos de una hora Que la terminé Bueno, Franquito Mil gracias Por acompañarnos acá Entre todos Te felicito Por la vida Que estás haciendo De cómo la estás llevando Se te ve Súper luminoso ¿Ok? Bueno, gracias Ale Sos un artista Muy talentoso Que admiro mucho Así que un placer Estar hoy con vos Muchas gracias Igual Un beso enorme Me curaste mucho Chau, chau Chau Enorme Chau Qué bueno Qué buena onda Este Bueno, vamos a cantar Una canción Ya vengo ¿Cómo la están pasando, Che? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Acá hace un calor ¿Me puedo sacar esta camisa? Mi mujer me dijo Te vas a cagar de calor Y como siempre Tenía razón Siempre Así que voy a pelar Voy a pelar Lo que todos me envidian Me envidian los ravioles ¿Sabés? Lo que pasa es que Mis ravioles tienen la caja El tuco El queso Tienen todo La salsa Bastante bien Bastante bien Mirá 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 Guarda conmigo Bueno Me está faltando Un poquito más de Leo Me está faltando un poquito De terminar también Con mi amigo Ariel Pucheta Estrenos mundiales Un día volveré al trabajo Y me ganaré mi sueño Y a la hora del descanso Me iré al bar de la otra esquina Y con ropa de fajina Me pediré un café Un día volveré a cualquier año Volveré en el subterráneo Y aunque sueñe un poco extraño Volveré Voy a cerrarle el asiento Y entre gracias y sonrisas Voy a ponerte de pie Un día llegaré a mi casa Dibujando la heredera Los perros paseando gente Un día te daré un abrazo Sin pensar en nada más Un día ya no habrá más miedo No habrá más que tomar distancia Ya no habrá cerca ni lejos Volveremos a ser libres Para reír vuestro lugar Pero Dios no nos abandone Pese a todo no quiero perderte Pero Dios no nos deja solos Si pudimos entender Si pudimos aprender Para que esto no nos vuelva a suceder Un día todo Todas nuestras calles Volverán a ver colores De la gente caminando La nueva normalidad Un día llegará ese día Donde ya no sea un sueño Habrá niños en las plazas Y en un mar de carcajadas Y con alas desplazas Y con alas desplazas volveremos Y con alas desplazas Y con alas desplazas volveremos 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 Leo Leo de vuelta A ver si lo podemos ¿Te gustó la canción chicos? A mí me emociona Lloré toda la mañana Leo hermoso Me dice mi querido amigo Leo A ver Vamos a transmitir con Leo de vuelta Sí A ver Leo Hermosa hermosa Me muero ¿Te gustó Leito? Alejandro me emocionó muchísimo Gracias ¿Estamos en conlojo? Bueno Ahí tenemos Tengo muchas deudas contigo Te quiero mandar Para que grabes No hace falta en la Que no me olvido Que vos me lo pediste Eso lo vas a hacer En cuanto tengo Un cartucho Te voy a mandar la base Yo quería cantarlo Un poquito ahora Podemos Dale No hace falta Que me mires Leo García No hace falta Que lo digas No hace falta Que me expliques Cuando lloras O te ríes No hace falta Que me quiero morir A tu lado De amor No hace falta Que soñemos Es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia Continúa Solo cambia de escenario En la escena del amor En la escena del amor Vamos Wow Wow Que capo Man Que emoción Que lindo Y que hermosa la canción Que acabas de hacer Alejandro Una plegaria Lo que hiciste Todos necesitamos En el corazón A través de una canción Poder pedirle a Dios Gracias Alejandro Por ser tan pequeño Saber cómo transformar Una canción En una plegaria Cada canción Es una plegaria Cuando cantás Voces es un rezo Cuando cantamos Con el corazón Es una bendición Para nosotros Que compartimos Con todos los demás Es lo que Dios nos dio Es como orar Y la luz es para compartir La luz que te queda Es eso Es eso Para los negros Es gospel Por eso cantan Como cantan Porque cuando cantan Se lo dedican a Dios Por eso cantan así Por eso tienen esa energía Porque van y tocan A donde está la pila mayor Que es para nosotros Para los que creemos Es Dios Es el universo Es la luz Leo te quiero Che me encanta Que compartamos Todo Hay mucho para compartir Lo vamos a seguir haciendo Gracias Te mando un beso enorme Y vamos a tener Otro encuentro Porque quiero que Muestres canciones tuyas También ¿Ok? Te mando un beso enorme Leo García Un aplauso grande Gracias por ofrecer Un corazón para todos A todos Dale Dale Te quiero mucho Te respeto Te admiro Vamos a compartir La vida es para compartir Si no Señores Ya estamos casi al final Me falta nada más Que mi amigo Ariel Pucheta Con el que acabamos De hacer una Una versión Extraordinaria Este En algún momento Me gustaría invitar Amigos Del extranjero Que puede ser Por ejemplo Gino Vanelli Alan Parson Air Supply Algunos de los amigos Que tengo en el exterior Jorge Alfano Que toque la flauta Que haga lo suyo Un maestro Maestro espiritual Bueno Tengo un montón De amigos Maestros De todos Aprendo mucho Bueno Me falta Cerrar Con Con Los queridos Con Ariel Pucheta Con Ráfaga Que son unos campeones Hicieron una versión Cumbia De volver a empezar Que me muero De ganas De que salga ya Este Les prometo Que después Voy a hacer Permiso de volar Con Air Supply Claro Claro que sí Este Bueno Hermosísimo Fue este programa La verdad Que les agradezco Mucho a todos Gracias a Imara Gracias a Sebastián A Cam Y a Jorge Alfano Querido amigo Hermano Te adoro Te amo Me encantaría En algún momento Meterte también Y que puedas hablar De las cosas Que vos sabés De las cosas Que vos sentís Lo vamos a programar Con tiempo Porque es Para tener una charla Aria Ráfaga Mirá Me parece que lo enganché Ahí va Bueno Estamos terminando Este programa Con la entrada De mi querido Ariel Pucheta Genio Total La música de Cumbia Se hace presente Qué grande Ale Estabas mirando Ahí con Leo Con Franco Este Con los chicos De Agaporni Que también son amigos Este La verdad que Está todo muy lindo Estaba ahí entretenido Qué lindo tener amigos De todos los palos De todos los ritmos Porque así uno aprende Cuando vos te quedás Solamente en tu clan Un día te invitan A otro planeta Y no sabés Ni cómo saludar Pero si tenés Si tenés en tu corazón La apertura Para respetar Para valorar Y para admirar Gente que haga Cosas completamente Distintas Pero compatibles Porque Cuando escuché El arreglo tuyo De volver a empezar Me caí de culo Como suena El solo de guitarra Es Santana Y aparte Tuve que aprender A hacer El tumbadito Que ustedes hacen Los tumbaditos Del piano Todo Sí Muy lindo Muy lindo ¿Cuándo lo vas a estrenar? Mirá Ahí Pusimos la fecha Para Porque bueno Lo queremos sacar Por todos lados Y va a salir El 29 Viernes 29 Ahora de mayo Lo vamos a sacar Con todo Bueno igual Seguramente Te voy a invitar Para que hagamos algo Y la presentación Y todo eso Pero la verdad Que es un En realidad Es algo Que yo me lo venía Imaginando Esta canción Hace muchos Hace muchos años Antes de volver A Rafa De nuevo Tenía Las ganas Primero Porque bueno Me gustan tus canciones Y esa canción en especial Me da A que A que Comúnmente Viste Tenemos que volver a empezar Siempre nos pasa algo O nos caemos Porque no sé Tenemos Malas experiencias Con gente Con cosas Y siempre El ánimo Es volver a empezar Y volver a empezar Con una enseñanza Siempre Entonces La idea de esta canción Era Era eso Hacerla El estilo De Ráfaga Una hora que estoy Ráfaga Y nada Bueno Con la amabilidad tuya Este De participar Y que te De mandar los videos Este De grabarte De grabar La verdad que Me da mucho Placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video